Es que allá arriba hay un pincho inspirador y allá tiene su parrillita, tiene unas mesas de picnic hay un horno de barro también ¿Quién y quién come ahí? Antiguamente, hablo pre-pandemia, hace no tanto hacíamos muchos eventos allá arriba entonces digamos que nosotros fuéramos una familia, un grupo y era tipo 70 mil pesos por persona pero allá hacíamos el asado con los vinos y nos veníamos a la bodega a hacer el tour y ese tour después de la comida era bueno venir a tomarnos entonces conocíamos la bodega y tal, buenísimo pero con la pandemia, bueno, se terminó y nosotros que el restaurante estaba recién hecho imagínate dos años de esa inversión recién andando y se nos cierra por dos años más